¡Eh! ¿Será que le gusta? ¡Ah! Hijo, ya te dije que no puedes tener una serpiente de mascota. Pero mamá, yo la quiero. ¿Ya te he dicho que no? ¡Ah! Y miren ahí como un muñeco. ¡Ah! Hola, mamigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Malin Games y en este video vamos a estar en una visita al zoológico. Y quiero que vean de cuántos animales nos podemos disfrazar. De focas, de... no sé qué sean esos, no sé si lobos, venaditos, pingüinos... ¿Rodolfo el reno? ¿Rodolfo el reno, chicos? ¡Oh! ¿Cuáles son Robux, chicos? Ya decía yo que no podía ser tan... tan... tan hermoso y ponértelo así nomás. A ver, ahora vamos a ver... ¿Qué hay acá? ¡Chan, chan, 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 chan! ¡What! Ya estamos en el zoológico, chicos. ¡Oh, no! Regresé. A ver, otra vez, otra vez. Ya estamos aquí en el zoológico y vamos a entrar para ver todo mejor. Es que lo tengo mega lagueado, chicos. Ustedes se podrán dar cuenta. Pero, wow. Sí se ve súper divertido, de verdad. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Y el qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene los ojos de corazón, chicos? ¿Alguien me puede explicar? ¿Será que le gustó? ¡Ay, ay, ay, ay! Apenas me conoce y... ¡Oh, my gosh! ¡Ay! ¿Vieron? Tiene como una lagartija. Eh, 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 a un... no sé, en el brazo. ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Y qué divertido! Ok. Miren, hay un puesto de sodas. ¿O qué es eso? A ver, vamos a ver. Helado, refrescos. A ver. ¿Qué es acá? ¡Uh! Gracias. Tengo... ¡Uy! ¡Uh! ¡Un ice cream! ¡Qué rico! ¡Ay, chicos! ¡Me muero! ¡Qué delicioso! Este es el mejor viaje al zoológico que he hecho. Miren, chicos. Acá hay... ¡Ay! ¡Una lagartija, chicos! ¡Miren! ¡Qué divertido! Está solita la pobre. ¡Ay, qué pobrecita! Miren, vamos a entrar que creo que hay más animales. A ver... ¡Ah! ¡Miren las arañas, chicos! ¡Qué interesante! ¡Ay! ¡Vamos las arañas, chicos! ¡Y vean qué interesantes se ven! ¡Qué telaraña tan grande! ¡Wow! ¿Y acá qué son? ¡Mariposetas, chicos! ¡Miren! ¡Oh! ¡Miren una libélula! ¡Y muchas mariposas! ¡Qué divertido! ¡Ay! ¿Y acá qué hay? ¡Ranitas, chicos! ¡Miren a las ranas! ¡Cómo están en los troncos! Y acá... ¿Cangrejos? ¿Qué son? ¡Ah! ¡Son como lagartijitas! ¡No sé! ¡Qué lindas! ¡Están súper chiquitas! ¡Oh! ¡Miren un cachorrito que habla! ¡Qué lindos! ¡Ay, qué manos están todos aquí! ¡Qué miedo, arañas! ¿Un hawk dog está hablando? ¡Una serpiente! ¡Hay una serpiente en mi bota! Ok, no. Esto está súper divertido, chicos. ¿A poco no? ¡Vamos a avanzar! ¡Miren! ¡También hay hawk dogs! ¡Ni me percaté! ¡Y miren cuántos animalitos! ¡Qué divertido, chicos! ¡Miren una estatua de un elefantito! Y a ver, ¿qué más? ¡Uy! ¿Hay muchos ositos o no sé? Vamos a comer un hawk dog para no morirnos de hambre en este viaje al zoológico. ¡Qué bien! ¿Vienen con papitas también o qué? ¡Oh, qué bien, chicos! Tengo un hawk dog. Así que bueno y... ¿Qué onda? ¡Hola! Hijo, ya te dije que no puedes tener una serpiente de mascota. Pero mamá, yo la quiero. Ya te he dicho que no. ¡Oh, pobre bebé! Pero es muy cierto lo que le dice la señora. Él no puede tener una... Eso, ¿qué dijo? ¡Chicos! ¡Miren a todos los gatitos o perritos! ¡Ay, no! ¡Me cae! ¡Son changuitos monitos! ¡Qué hermosos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Una víbora! ¡Una víbora! Cuidado, cuidado. Cuidado con la víborita. Y miren, hay tantos árboles. ¡Ay, no! ¡Miren a la serpiente! ¡Miren! ¡Un changuito se está balanceando! ¡Wow, chicos! ¡Es tomarito una selfie! ¡Vamos a tomarnos una selfie con el changuito! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Sonrían! Ok, chicos. ¿Y ahora cómo me salgo de acá? Ah, ya. Por acá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, creo que por acá. ¡Sí! ¡Sí! Finalmente me salí. ¿Y acá qué es, chicos? ¿Será como los baños? Sí, son los baños. Ay, chicos, ahora que lo pienso me anda mucho de la pipí. Así que vamos rápido, rápido. A ver, rápido. ¡Uh, qué lujoso! No me tardo. ¡Listo, game, amigos! Ya salí. Entonces vamos a seguir disfrutando de un viaje en el zoológico. Y miren un cabeza de dragón. Eso no me lo esperaba en el zoológico. ¡Miren, chicos! Los ositos polares, ¿ok? ¡Miren! ¡Son los leones, chicos! No los podemos ver muy bien, pero vamos a ver mejor. Miren, aquí dice área de leones. ¡Qué lindo, chicos! ¡Miren qué hermosos! ¡Ah! ¡Ese león me quería empujar! ¡Qué onda! ¡Miren! ¡Miren a los de allá! ¡Qué hermosos! ¡De verdad! ¡Qué lindos! ¡Ah, no! ¡Me caí con los leones, chicos! ¡Me van a comer! ¿Cómo me salgo de aquí? ¡Ah! ¡Muy rápido, chicos! ¡Hay que correr antes de que nos coman! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Ah! ¡Uf! Finalmente, menos mal. Por poquito y me co... ¡Caballitos! ¡Arre, caballo! ¡Arre! ¡Ah! ¡Jirafas! ¡Qué belleza! ¡De verdad! ¡Qué belleza de zoológico, chicos! ¡Qué belleza! ¡Ay, amo! Las jirafas, chicos. Por si no saben, es mi animal preferido. ¡Es hermoso! ¡Ah! ¡Y miren cuánto me estaca! ¡Oye, agáchate un poco! ¡Miren qué hermosa! ¡Rápido, chicos! ¡Que nos van a regañar! ¡No nos podemos meter a donde están los animales! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ay, un elefante! ¡Un elefante se metió al área de las jirafas, chicos! ¿Vieron eso? ¡Ay, un elefante se metió al área de las jirafas! Ok, nosotros vamos a seguir viendo el zoológico, que está súper... ¡Miren! ¡Ahí va el elefante! ¡Elefante, espérame! ¡Espera! Miren, ahí hay otro elefante, que es el que se metió. Donde no debía meterse, porque es el área de las jirafas. Y a ver... ¿Qué otros animalitos podemos encontrar? Miren, chicos, acá están los rinocerontes, o no sé qué sean. Miren qué bonitos, son de color cafecito. Y acá, ¿qué están? ¿Qué son? ¡Ah, no! Miren, aquí son las cebras, elefantes y jirafas. ¡Ah, yo entendí por qué ese elefante se había metido ahí! Ya decía yo que no se metía ahí por pura payasada. ¡Miren, chicos! ¡Hay como un parque de juegos! ¡Qué divertido! Ahorita lo vamos a ver. Primero, quiero que vean a las tortugas. ¡Qué hermosas! Miren, eso es como el agua. Hay un caballazo en el agua, no sé por qué. ¡Qué hermosa tortuguita! ¡Hola! ¡Qué linda! ¡Ah, chicos! ¡Miren a las ovejitas! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a ver a las ovejitas! ¡Miren, miren, miren! ¡Qué hermosura! ¡Chicos! ¡Qué belleza! ¡Qué ovejas tan hermosas! ¡De verdad! ¡Qué lindas! ¡A ver, una selfie con la ovejita tan kawaii! ¡Miren a la gallinita! ¡Ona con la gallinita! ¡Miren! ¡Aquí tienen su bebedero! ¡Miren, chicos! ¡Ahí están todos los caballos! ¡Ay, qué lindos! ¡Nos van a regañar por meternos en su área! ¡Rápido, chicos! ¡Hay que irnos de acá! ¡Qué hermosos! ¡Y acá los venaditos! ¡Oh! ¡Me muero, chicos! ¡Me muero! ¡Miren! ¡Ay, los conejitos! Miren, chicos, acá hay una persona observando con su hijo. ¡Qué bonitos están, mamá! ¿Verdad? ¡Que sí! ¡Sí! Ok, chicos, y miren acá. Dice que es el área de delfines. Vamos a ver. Miren qué bonita está el agua. ¿Y dónde están los delfines, chicos? ¡Delfines! 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 ¡Un delfín, chicos! ¡Miren, un delfín! ¡Lo logran ver! ¡Allí está el hermoso delfín! ¡Qué belleza! ¡Ay, no, chicos! ¡Me estoy muriendo de ternura con todos estos animalitos tan lindos! ¡Qué hermosos! ¡Ay, me senté sin querer queriendo! ¡Me senté sin querer queriendo! ¡Yo no me quiero sentar! ¡Yo no me quiero sentar! ¡Yo no me quiero sentar! A ver, ahí hay más agua. No sé si también será el área de delfines o será el área de otra cosa. Y miren los correjitos, qué hermosos. ¡Miren, chicos! ¡Miren, miren! ¡Una foquita bebé! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa eres! ¡Y miren al pingüino con su bebé! ¡Ay, nos está diciendo hola! ¡Y miren ahí como un muñeco! ¡Hay como un muñeco de nieve allá! ¡Y me caí en el agua, chicos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Esto está helando! ¡Rápido, antes de que nos regañen, vamos a ver bien a los pingüines! ¡Miren al bebé! ¡Y miren a él! ¡Oh no, chicos! ¡Ahí viene el guardia! ¡Ahí viene el guardia! ¡Rápido, vámonos de aquí! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No puedo salirme por acá, chicos! ¡Ah! ¡Rápido, rápido! ¡Chicos, ya salí! ¡Miren qué belleza! ¡Estamos en el área de osos pandas! ¡Ah! ¡Qué hermoso panda, chicos! ¡Qué hermoso! ¡Rápido! ¡Miren qué belleza, chicos! ¡Qué hermoso! ¡Rápido! ¡Hay que salirnos de acá porque si no nos van a regañar! Bueno, chicos, como ya estuvimos viendo a bastantes animales bonitos, ya estoy aquí en el parquecito de juegos para disfrutar este gran día y terminarlo súper bien. Estoy en este juego que son como de unas jirafitas. Y bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme sus likes, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos nuevos que subimos en este canal. Yo los quiero muchísimo. Les mando un besotototote en todas sus mejillas. Y cuéntame en los comentarios cuál es tu animal favorito. ¡Adiós!